Ya, perfecto, doctores. Bien. Bien, doctores, buenas tardes. No hay falta dos áreas, pero ya la fecha se ha convocado a la audiencia de requerimiento de inculación del proceso inmediato. La audiencia de requerimiento de 308 y en 2023, seguido contra el investigado Nervin Jesús Tito Martínez, como presunto autor de la Comisión del Dicto contra la Familia, en su modalidad de comisión a la asistencia de la familia en el grave de su hijo menor, Neymar Tito Espinosa, representada por su señora madre, Giovanna Elizabeth Espinosa, Javanna. La presentación de la audiencia es dirigida por el Sánchez Pilar y en su condición de jueves de doctorado de investigación preparatoria de la provincia de Ángeles Reyes. Si me sucede con la presencia, él nos presenta la investigación registrada en el sistema de audio y universidad de San Gúrmir, en conformidad de la defensa penal y el reglamento general de la audiencia. Bien, pasamos para efectos de acreditación. Iniciamos. Fiscalía. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, señor magistrante. Muy buenas tardes. De igual manera, el saludo de la tarde a las partes procesales que se encuentran presentes en esta audiencia virtual. Por parte del Ministerio Público, Edilberto Antonio Angari Condeña, fiscal adjunto penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angaraes. Con domicilio procesal en el Girón Lima, sin número, oficina multiuso del barrio de Pueblo Nuevo, distrito de Liricay. Con casilla electrónica número 115435 y con celular número 938204288. Téngase por acreditados, señor doctor. Ya, perfecto. Doctor, muchas gracias. A ver, pasamos. Doctor. Doctor Serpa, adelante. Muy buenas tardes, señor magistrado. Representante del Ministerio Público y los demás sujetos procesales en esta plataforma habitual. El que habla es el abogado César Ricardo Serpa Orejón, con registro del Colegio de Abogados de Huancavélica, número 243, con número celular 964289442. Con correo electrónico cesarcerpa60.com, con casilla electrónica número 74512. Domicilio procesal en la avenida Centenario 1057, Pueblo Nuevo, Liricay. Abogado de la defensa técnica de parte de la agraviada señor magistrado. Muchas gracias. Bien, pasamos. Doctor Ember, adelante para su acreditación. Gracias, señor juez. Muy buenas tardes. De igual forma con el señor fiscal y demás presentes en esta audiencia. Por parte de la defensa pública, Ember, Condor y Rúa, con registro del Colegio de Abogados de Huancavélica, número 231. Con domicilio procesal en el Giro de Independencia, número 119123, barrio Cueblo Nuevo, distrito de Liricay, Angaray, Huancavélica, con número de celular 941-969682. Con correo electrónico ruedio-samir-mail.com, casilla electrónica número 39083. Mi participación es a solicitudes de despacho. Gracias. Doctor Melanio, ¿se encuentra el señor imputado? Adelante. Sí, señor magistrado. Doctor, muy buenas tardes. Soy Melvin Jesús Tito Martínez. Aquí estoy yo con presencia, doctor. ¿Más datos, doctor? Pregúntale. 46, 27, 96, 96, 96, doctor. Vivo en el centro poblado de Ayato, doctor. Mi número es 953-076-180. Ya, perfecto. Bien, eh... A ver, doctor Melanio, ¿hay algún escrito pendiente para responder? Ninguno, señor Mastavarán. Ya, perfecto. Bien, doctor, es para dar cuenta con respecto a las notificaciones realizadas por el despacho. A la parte agroviada se ha notificado en su domicilio real con fecha 10 de agosto del año 2023. La parte imputada se ha notificado de forma personal con fecha 10 de agosto del año 2023. Así mismo, eh... La parte agroviada cuenta con un abogado de defensa de libre elección. A ver, eh, señor... Señor Tito. Jesús Tito. Su abogado, su abogada, Jesús, señor. Doctor, porque yo no cuento a tu completa, por eso yo no lo... Que yo ya no lo estuve ya encontrando, doctor. Yo ya no le he contado como... Que yo solo lo vine a presentar con el producto. Ya, si bien es cierto para estas audiencias, eh... Tiene que estar presente su abogado. Ya, a ver... A ver, conforme indica el punto 8 de la resolución 1. Ya, entonces, señor, eh... Señor Jesús. Eh, para esta vez se va, eh... Designar un abogado de la defensa pública, que es parte del Estado, a efectos de... De que le acompañe a esta audiencia. Ya, bien, doctor. Muchísimas gracias, David. Ya, perfecto. Bien, doctores. Antes de la instalación, ¿alguna incidencia? Doctor Emper. Doctor, si me permite... Sí, doctor César, adelante. Doctor, está acá en este... En mi estudio, eh... Mi patrocinada. Va a acreditarse, doctor. Ya, perfecto, doctor. Adelante. Un momento, doctor Emper. Señor magistrado, muy buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Elizabeth Espinosa Jaúana, con DNI 72-24-3509, con dirección de UCHQ-FAMPA. Mi número de celular es 9539-657-31. Gracias. Ya, gracias, señora. Bien, entonces, avancemos. Ya, vamos a instalar la audiencia y vamos a... O, doctor Emper, para que pueda coordinar. Sí, sí, doctor. Por este medio, no más, doctor. Ya, no. Ya, vamos a avanzar. Ya, instalo y ya, una vez... Ya. Bien, doctor, en el sentido de estar nuevamente notificado a todos los sujetos para la presente audiencia, se dispone, declara instalada rápidamente la presente audiencia. Asimismo, para esta audiencia... Doctor César, ¿está personándose o solamente es para esta audiencia? Doctor, es para esta audiencia, doctor. Ya, perfecto. Bien, para... A efectos de garantizar el derecho a defensa de las partes pasales específicamente la parte agraviada. Para esta audiencia se designa al letrado César Serpa Orejón a efectos de... que acompañe a favor de la parte agraviada. Ahora, con respecto a la parte imputada, también para efectos de garantizar su derecho a defensa, en esta audiencia se designa al letrado Emper, con novedura para los fines que en esta audiencia pueda garantizar su derecho a defensa. Bien, a ver, vamos a doctorar un tiempo prudencial a efectos de coordinar con respecto a que si existe alguna salida atreventiva del proceso penal los sujetos procesales. Bien, Emper tiene el uso de la palabra, puede coordinar. Adelante. Bien, suspendamos, suspendamos, doctor. Sí, 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 pues se supone a ver por lo que yo creo. Yo creo que no, 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 no.